Este es el origen del chico más dotado de la industria prohibida. España estaba sumida en una de las peores crisis que se recuerdan. Tenía dos opciones, quedarme en el sofá de casa sentado o compartir la crisis con mi mejor arma. Tú tomas algo para mantener a tu et... todo el tiempo durante una escena. Antes me daba timidez quitarme la ropa, cualquier cosa. Ahora soy tímido al hablar, pero ya por lo menos trabajando, ¿no? De estudiante amateur a un semental, esta es la durísima vida de Jordi ENP, uno de los personajes más populares de la web, que ha destacado gracias al gigantesco talento que esconde debajo de esa inocente carita. Pero no te dejes engañar, detrás de su envidiable imagen, se esconde un chico que tuvo que enfrentarse a su timidez y a las crueles críticas de la gente. Ángel Muñoz García se inició en el mundo de la industria para adultos cuando aún iba en la preparatoria. Recién cumplió los 18, envió una foto de sus enormes atributos a una página no... que buscaba talentos nuevos. Esta imagen dejó a los productores completamente impactados, ya que el contraste entre su aspecto aniñado y el gran talento que escondía era muy notorio. Jordi nunca imaginó que esta decisión le cambiaría la vida para siempre. No obstante, antes de disfrutar de las mieles de la industria prohibida, tendría que enfrentarse a la crueldad de todos los que estaban en contra. Le ponía, ¿quieres ser actor? Manda un email. Y bueno, pues al principio no le hice mucho caso, pero luego ya a las dos semanas o así vi otra vez la página, vi otra vez el anuncio y dije, bueno, ¿por qué no? Tanto pronto salió a la luz su primera escena, sus compañeros de escuela comenzaron a reconocerlo. Y aunque algunos lo alababan y hasta lo llamaban héroe, otros lo desdeñaban por aparecer en este tipo de contenido, lo cual afectaba severamente su ánimo. En mi instituto había visto todo el mundo mi escena, entonces yo iba avergonzado por los pasillos. La cosa se puso realmente dura cuando tuvo que decirle a sus padres a qué se dedicaba. Y aunque en un principio no tomaron nada bien que su hijo grabara escenas picantes para internet, con el paso del tiempo lograron apoyarlo en su nueva faceta como semental. Al principio se enfadaron mucho, mucho. Mucho, claro. Echaron la bronca, tuvieron días sin hablar. Con su familia apoyándolo y sus amigos admirándolo, lo único que le faltaba a Jordi era una compañera que lo aceptara tal como era. Y aunque para muchos ser el actor más conocido de España, podría ser un impedimento para encontrar el amor. Para este chico no fue así, ya que inició una relación bastante estable. Su novia ha contado que la profesión de su tortolito no es motivo para sentir celos. Y por increíble que parezca, es ella quien funge como coach. Y amiga para que las actrices que trabajan con su chico se sientan cómodas. La vivencia con Jordi pues estuvo muy buena, nos ponemos de acuerdo. Pero en este noviazgo no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues los papás de la primera dama, como la llaman, no estaban contentos con la idea de que su hijita se involucrara con una estrella de cine para mayores. Quizá Jordi ha logrado mantener un noviazgo exitoso gracias a que no necesita ningún medicamento o artilugio para mantener a su amiguito despierto más de tres horas seguidas. ¿Cierto o no el actor? Usa también su herramienta de trabajo, que ha logrado laborar con aproximadamente 500 damas en los pocos años, que lleva en la industria. Por si fuera poco, también ha logrado cosechar varios récords, como el de convertir su escena debut en la más popular de las plataformas novia. Esta particular hazaña lo llevó a actuar para grandes empresas de contenido para adultos, las cuales han quedado más que complacidas por su enorme compromiso. Hay algo que este joven no haga bien. Incluso importantes celebridades como Belinda, también han quedado impresionados por su entrega. Bueno, es que teníamos que ver a ese niño, pero los famosos no son los únicos que saben apreciar su inmensa contribución al mundo, pues en más de un país le han atribuido habilidades heroicas. Ejemplo de ello fue cuando la imagen del actor se coló en un homenaje que el arzobispado de Lima le hizo a todos los médicos que perdieron la vida en la crisis del 2020. Sin embargo, esta no fue la única ocasión, ya que algunos internautas lo hicieron pasar como un joven prodigio de las matemáticas. Nadie puede dudar que la inmensa capacidad de Jordi lo ha convertido en un fenómeno de masas. Es que este héroe sin capa usa también la cabeza que, su aspecto delgado y aniñado, queda en segundo plano a la hora de darle a las damas felicidad. Y tú, ¿crees que Jordi NP tenga una larga carrera en la industria? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.